Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón da López fuerte Déjalo salir Hola chicos, ¿qué tal esa promoción TCP15? Bueno, ya estoy informada de que por fin habéis terminado Desearos muchísima suerte Deciros que fuisteis una promoción muy fácil de llevar Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de todos vosotros Del día de la práctica Todavía sigo viendo vuestro vídeo Y me enorgullezco al ver pues el resultado de todo lo que habéis conseguido vosotros Y hay un pajarito que se llama Marcelo Que me dijo que vosotros me recordáis por una frase Y entonces me voy a despedir diciendo esa frase Recordad que el caviar os pone a tono Y al fin Será razón que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Hola chicos Os mando un besito muy 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 gordo para todos Enhorabuena por haberos graduado Por haber terminado ya casi el curso Y nada, deciros que ha sido un placer Daros clase, que si es un curso encantador Y que vais a conseguir todos trabajar donde queráis Y espero veros Ya sea en mi compañía o en otra Vale, que nos crucemos Vais a trabajar y vais a hacer lo que queráis Así que nada Un besito muy 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 gordo Chao chicos Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón No pide perdón Hola chicos Ni clase 1, ni clase 2, ni clase 3 Nada, nada Vosotros sois la clase 10 Con riesgo de triunfar Saludos a la prima pija Que os vaya bien Hasta luego Gritan que te duela Llora si hace falta Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón Ya lo ve fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Hola clase Y hola amigos De verdad Me alegro muchísimo De haber participado un poco En la consecución De vuestros sueños Y de vuestros objetivos Espero veros muy pronto a bordo Y siempre recordad Llevar unas zapatillas de recambio Porque las piernas Y los pies Os tendrán como Borcillones Vendá más a volar Me diréis que estoy orgullosa de vosotros Sois uno de los mejores grupos Que ha pasado durante este último año Que llevo aquí en ESAC Y estoy segura De que vais a conseguir trabajo todos Y espero veros pronto En alguno de los vuelos En los que vaya de pasajero Y que me sirváis muy bien Y me tratéis muy bien Venga Un besito a todos Y mucha suerte Cada luz Cada mañana Todo espera en su lugar Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento